Ahora te voy a poner a gozar Mujer voy a darte lo que me pide Y me vas a rogar que nunca termine Yo soy machito maestro, un placer Y sé bien que hacer pa' poderte poner a gozar Ya sin parar Súbete a mi son de ritmo sensual Muévete, muévete así como sabes Que vamos a hacerlo bien rico, bien suave y sabroso No soy vanidoso Pero verás lo que me hizo famoso Hay like y despacio parte por parte We got el liquid con mucho arte No hay prisa si te desliza Woman yo tengo lo que se precisa Te amo hace falta que yo te lo explique Ya tú lo sabes, you got to lick it Ahora te voy a poner a gozar I met a real cutie He had a nice head booty He seemed to be the freaky lover type Let's cut right through the chase Come on and get a taste You gotta face it so that I can get high You gotta lick it Before we kick it You gotta get it soft and wet so we can kick it You gotta lick it Before we kick it You gotta get it soft and wet so we can kick it Woman I like it sabroso Boom, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Ahora te voy a poner a gozar Ahora te voy a poner a gozar Woman I like it bien suave, woman I like it sabroso Woman I like it bien suave, lick it, I like to lick it Woman I like it bien suave, woman I like it sabroso Woman I like it bien suave, ahora te voy a poner a gozar Ahora te voy a poner a gozar